Muy buenas afición y bienvenidos al quinto vídeo de modo carrera con el Ibiza Gracias por estar ahí una vez más dando apoyo al canal Espero que os esté gustando mucho este modo carrera Me estoy dejando la piel para subir al Ibiza a primera división Así que nada, vamos con el quinto vídeo Vamos a ver qué pasa en este episodio Eso sí, antes de irnos al FIFA recordaros que os podéis suscribir Es totalmente gratis Y si os gustan los vídeos pues dadle un like, dadle a la campanita Y así pues no os perdéis nada del próximo episodio del Ibiza en FIFA 22 Bueno ya estamos aquí en el FIFA Y vamos a repasar un poquito que tenemos en este mes Vamos a ver el calendario lo primero Vale, estamos aún en el mes de octubre Nos quedan tres jornadas para acabar el mes de octubre Y nos queda enfrentarnos en este mes al Valladolid Al Fuenlabrada y al Alcorcón Vamos a ver la tabla en clasificación Estamos en el puesto número 13 Y pues eso, estamos con 12 puntitos Y 18 marca los puntos de ascenso O sea que es importante empezar a sumar de tres en tres Así que vamos a ver si podemos ganar al Valladolid Al Fuenlabrada y al Alcorcón Fijaros que son, pues digamos, tres equipos que están ahí en el turrón Vamos a intentar llevarnos los máximos puntos posibles Así que vamos a darle cañita Primer partido Vale, primer partido Jugamos contra el Valladolid Vamos a hacer algún cambio en el equipo Quiero que juegue Gudetti Pero el juego lo vamos a dejar en el banquillo Que tiene que descansar Y va a salir Herrera por Nolito Y Nolito a lo mejor lo sacamos luego a la segunda parte Pues nada, ya estamos aquí en el estadio de Pucela Partido entre la Valladolid y la Ibiza Y vamos a buscar los tres puntos en un campo difícil Y ante el líder de segunda división El líder de la liga Smart Van Comienza el partido Vamos a ver qué tal se nos da el partido contra la Valladolid Y si conseguimos rascar algún puntito En este campo tan difícil El llamado campo de la pulmonía Ojito que ataca a Valladolid con peligro Bien, 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 bien Tenemos un buen portero Para Joe Hart Paradón Vamos a ver el córner Que tiene mucho peligro de Valladolid A Valladolid parado Ese balón hay que sacarlo de ahí, por favor Vamos a sacarlo Ojito otra vez Hart Rebote para la Valladolid Ojo En segunda jugada Que siguen teniendo peligro Que no chuten Ojito que se devuelve chuta Y lo que se veía venir Gol no Golazo de Valladolid Pues empezamos mal el partido 1-0 perdiendo Bueno, vamos a hacer el segundo Para Valladolid 2-0 perdiendo y bueno Vale Ahí está el pase Muy buena Muy buena Vamos Gudetti Recorta distancia Gol Bien, 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 bien Bien, este gol Este gol Este gol es importante porque Porque nos da moral Nos da moral Para tener capacidad de De reacción Y poder remontar este partido Aunque sea empatarlo Está muy bien Se estén a Gudetti Como goleador con el Ibiza Ya tocaba, eh Así que nada Vamos a intentar No cagar la hora Que pite el descanso El árbitro Por favor Ojito Cuidado Que pite ya Cuidado No lo dejéis tirar Bien, bien, bien Vale, para Menos mal que tenemos a Hart Menos mal que decidimos ficharlo, eh Con el a favor Defendemos Nos mete en gol Pita Nos vamos al descanso Con un 2-1 Que no lo veo mal marcador Que hay como ha ido la primera parte, eh Defendemos Que no chuten Que no chuten Que no chuten Que no chuten Estaba diciendo De todas formas Ha alargado un minuto Y llevamos 4 O sea, esto Deberíamos revisarlo, eh Los señores de FIFA Porque está muy bien Que estén atacando Y que haya corners Pero, hostia Si ha alargado un minuto No podemos llevar 4 Bueno, chicos Final de la primera parte Eh Resumen de la primera parte Pues 2-1 lo vamos perdiendo No lo doy como malo el resultado Pues tal y como he ido la primera parte Porque al final solo ha jugado Vaya Dali Nosotros nos hemos dedicado a defendernos Y aún a contra hemos conseguido hacer el 2-1 Yo creo que Pues un resultado Bastante bueno para nosotros Para encarar la segunda parte Así que vamos a ver Como va la segunda parte Que atacan con todo Esta gente Ojito Que peligro Peligro Vale ¿Cómo pueden dejar A ese jugador ahí solo Y que llegue ese por detrás, tío? Es que no puede ser, tío Vaya puta mierda Es que eso es lo que me da rabia Estamos dominando el partido Nos llegan una Cometemos un error defensivo Es que no sé por qué Al santo de que se queda Ese jugador solo ahí En el centro del campo Vamos a quitar a Herrera Vamos a sacar a Nolito Y vamos a sacar a Merino por Guerrero Ole Vale Venga Nolito Pase de la muerte Gol Recortamos Recortamos Bien, 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 bien Gol de Ibiza Gol de Sabín Una muy buena jugada elaborada Eh... A ver si conseguimos empatar Está difícil, pero... Pero bueno, hemos recortado Venga Ojito, peligro, peligro Y gol Y eso se lo ha tragado el portero Bueno, esto se ha acabado ya, eh Ya está acabado Nos mete el cuarto Badolí Y la verdad es que lo tengo mucho que hacer Entonces fijaros Si es que le hemos dejado un pasillo ahí Ha hecho banquerido Y eso se lo ha comido el portero Repite antes de que nos meta el quinto Pues fin del partido Bueno, partido que hemos perdido 4-2 En el campo de Badolí En Zorrilla Lo hemos intentado Estábamos jugando en casa de líder Es difícil Y al final, pues... Se nota esa diferencia En la clasificación Bueno, vamos a enfrentarnos al Fuella Brada Eh... Un partido también difícil Eh... Porque también es uno de los equipos que está En las posiciones nobles De... De la Liga Smartband Y... Vamos a cambiar las equipaciones Cambiar equipaciones Que juegue con la blanca, ¿no? Porque si no nos vamos a confundir Comienza el partido Jugamos en casa Contra el Fuella Brada Es una jornada En la que venimos con necesidad De empezar a sumar puntos Porque estamos en los puestos bajos De la clasificación Así que... Es muy importante este partido Para nosotros Es muy importante No solo sumar Sino puntuar los 3 puntos Sería lo ideal Pero sí que es verdad Que nos enfrentamos Ante uno de los equipos Que está en posiciones Altas de la tabla De la Liga Smartband Así que vamos a intentarlo Y ataca con bastante sentido, eh Ojito Si es que se ha quedado ahí solo Vale Uff Podría haber llegado el gol, eh Vale, vale, vale Defendemos bien Bien Que no rematen Pero que no rematen, tío Que no rematen Que no rematen Bueno, a fin de la primera parte 0-0 Y sinceramente Alucino que vayamos 0-0 Porque Nos ha presionado mucho El... El... Fue la brada Y además Nos ha robado muchos balones En el centro del campo Eh... Y... Y salen muy rápido A la contra Pues nada Ya estamos aquí en la segunda parte Vamos 0-0 Contra el Fue la brada Hemos hecho un cambio Hemos quitado a... A Pons Y sacamos a Medrán En su lugar Y vamos a ver si mejoramos Un poquito El campo Que es lo que peor tenemos Vamos Que fue yo Con Terribiza Gol, 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 gol Un gol Un gol de moral, eh Un gol de mucha moral Porque... Buah Buah Que bien, que bien, que bien Es un gol de mucha moral Porque, ojito, eh Llevábamos Muy mala racha, eh De... De juego, me refiero Muy mala racha en el partido Y sinceramente Estaba viendo Que en cualquier momento Llevaba el gol de la escuela Y esto nos refuerza bastante Porque... Prácticamente No hemos tirado a portería Y hemos salido capaces Capaces de aprovechar Nuestra oportunidad Vamos a intentar dormir el partido En estos últimos minutos Y a ver cuánto añade el árbitro Porque necesitamos Que esto se acabe Es un partido Que merecidísimo Aunque no hemos tenido Muchas ocasiones Hemos aprovechado La que hemos tenido Y... Hemos tenido otra ocasión Que hubiese sentenciado el partido Pero no ha sido así Venga, esto está acabado Por favor Que pite ya Final del partido Final del partido Que bien Que bien, que bien Que bien Pues bueno Resumen del partido Hemos ganado 1 a 0 Alfa en la brada Un partido duro De los que hay que ganar Aunque sea así Como hemos ganado por la mínima De los que nos pueden hacer Estar ahí arriba Luchando por ascender Así que nada Muy contento Pues nada Venimos de ganar el partido Estamos otra vez Vamos a ver la clasificación A ver cómo nos situamos Después de los 3 puntitos Estamos en el puesto número 13 Con 15 puntitos Vamos a mirar A cuánto estamos De los puestos de ascenso Sigue marcándolo Ahora el fue la brada Que ha sido el rival El que más ha ganado Tiene 18 puntos Así que estamos A 3 puntos De la sexta posición Así que no estamos muy lejos De esas posiciones Que son nuestros objetivos Y nada Vamos a ver qué tal Qué tal se nos da el siguiente partido Jugamos a controlar el corcón Vale Jugamos a encajar al corcón Somos el equipo visitante Vamos a jugar Con la segunda equipación Vamos a hacer algún cambio Vamos a quitar a Pons Y vamos a meter a Trejo Y vamos a mantener a Merino Porque está jugando muy bien Pero esta vez Lo vamos a acompañar con Guidetti Y vamos a dejar descansando a Guerrero Aunque no está cansado Pero últimamente no está fino Bueno ya estamos aquí Partido contra el al corcón Al corcón y Miza Un partido importante para nosotros Para afianzarnos Para coger moral De cara al 3-3 campeonato Sería importante ganar Para conseguir nuestra Segunda victoria consecutiva Y la verdad es que Nos daría mucha moral Ganar este partido A ver si nos llevamos Los 3 puntos en casa Al corcón Comienza el partido Empezamos jugando nosotros Y encontrar mejores huecos No puede ser Nos acaba de meter al corcón En 1-0 Están jugando a la contra Nos roban el balón Y en una jugada Un poco así de Pum, pim, pam Claro es que No sé cómo Dejamos que entren ahí Vale venga Venga Nolito Venga Nolito Revienta esa Ay la hemos tenido ahí tío La hemos tenido ahí La hemos tenido ahí Ha estado ahí gol del empate Va tenemos con él a favor Con él a favor A ver si aquí Conseguimos rematar Una buena Salta ahí al viol O alguno marcano Y nada Se ha quedado muy floja Se han encerrado ya Vamos Nolito Oh Vamos Nolito Gol Gol, 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 gol Gol de la Ibiza Conseguimos el empate En la primera parte Antes de irnos al descanso Un gol, un gol Que nos da subidón Para encarar la segunda parte 1-1 Al corcón 1 Ibiza 1 Y conseguimos el empate Tal y como queríamos Antes de ir al descanso Para salir con todo En esta segunda parte Que bien, que bien, que bien Que buena Nolito Fijaros Donde la coloca ahí Que buena Bueno chicos 1-1 A primera parte Al corcón 1 Ibiza 1 Un partido Rocoso En el que Ha habido momentos Para los dos equipos Pero el primer tanto Ha llegado por parte De Al corcón Y nos ha tocado Buscar el empate A toda costa Y al final Pues mira Ha tenido premio Nos vamos al descanso Con 1-1 Y nos vamos a afrontar La segunda parte Pues con energía Para conseguir Llevarnos los tres puntos De aquí Venga Venga Bien remontada Remontada del Ibiza 1-2 Remontada del Ibiza Ahora sí Esto sí Esto nos da moral Esto nos da moral Guau Que guay Que guay Que guay Metemos el segundo Hemos empezado perdiendo Y acabamos de remontar Ahora No podemos volverlos locos No podemos Joder Y hay que mantener Como mínimo El marcador Y llevarnos los tres puntos Si consigo meter el tercero Pues mucho mejor La verdad Tiene un minuto 88 Esto se está acabando Y ojo Que se haga el colcón Al contra Últimos minutos del partido Y se haga el colcón Al contra Con el partido Ganándolo nosotros 1-2 Está chuta Guau ¿Qué dices? Al palo Y perdemos el balón No puede ser No puede ser Madre mía Que he visto Que nos metían En el último minuto Madre mía Que partido más De idas y venidas Que peligro Pero final del partido Bien 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 Por resumen del partido Hemos ganado el partido 1-2 En casa del Alcorcón Nos llevamos los tres puntos Segundo partido consecutivo ganando Así que Muy muy contento Por estos tres puntos Un partido Sufrido Que hemos empezado perdiendo Y hemos sido capaces de remontar Pero sí que es verdad Que siempre después de remontar Nos venimos un poquito abajo Y es lo que nos ha pasado Que Hemos empezado a cometer errores Pero aún así Hemos tenido un poquito La fortuna de cara Y hemos conseguido Mantener el resultado Y nos vamos con tres puntitos Para Ibiza Para la isla Pues nada Vamos a ver la clasificación Como dejamos la tabla En el mes de octubre Que ya ha finalizado el mes de octubre Estamos Novenos con 18 puntos Muy bien Porque solo estamos a dos puntos De la sexta posición Que marca los puestos De lucha por ascenso Así que La verdad Muy bien Para tal y como ha ido El inicio de liga Recordaros que llevamos Cinco partidos ganados Tres empatados Tres empatados Y cinco perdidos ¿Vale? Llevamos muy poquitos goles a favor Solo doce Y diecisiete goles en contra Hay que mejorar mucho en este equipo Pero aún así Estamos novenos Así que Vamos a seguir luchando Por ir Increchendo Y Y llevar el equipo Pues Pues a la primera división Que es nuestro principal objetivo De esta temporada Aunque Es difícil Es muy difícil Más de lo que yo pensaba Pero vamos a intentarlo A saco Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Ya tenemos al Ibiza Ahí ahí Rozando esos puestos De De ascenso Que nos pueden dar ahí A los playoff Para poder subir a primera división Y nada Yo os lo digo Que no os perdáis el siguiente episodio Porque estamos ahí Estamos ya casi en el turrón Y a ver que pasa A ver que pasa con Con el Ibiza Así que nada Si no queréis perder nada Darle a la campanita Y darle al like Si os ha gustado el vídeo Y suscribiros Que es totalmente gratis Y me ayuda A subir Y a seguir subiendo Contenido como este Y mucho más Y si queréis ver algo Diferente Lo que sea Me lo decís Que va a seguir habiendo Muchas más cositas en el canal Así que nada Dicho esto Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Me ha quedado un poco raro Eso de Adiós Da igual En fin No me hagáis mucho caso A veces